Música El proceso que he tenido en los últimos tres años a través de construcción de tres viviendas en un mismo emplazamiento que es en Funes pero que permite un diálogo de la arquitectura más con el paisaje natural. En una misma urbanización, que en realidad es un barrio cerrado, en tres lotes diferentes se ha podido resolver lo que parecería que desde afuera hay una uniformidad a través de ese tejido que delimita una porción grande de terreno que es el barrio en sí mismo y parecería como geneizara lo que es la vida de los residentes adentro, digamos, del barrio. Uno puede encontrar a través de la arquitectura respuestas muy distintas. Música Ver esos proyectos donde ya en el 2013 se me encarga a través de un comitente la realización de una vivienda en la cual iba a ser la vivienda definitiva, un cliente que había tenido ya otras viviendas encontrándose en su tercera edad pide un encargo de una vivienda en un lote en esquina dentro de la urbanización y como premisa era hacer una vivienda toda en planta baja. Llegamos a la conclusión que una placa iba a resolver, una placa muy, muy austera iba a resolver dadas las condiciones, digamos, de los lineamientos del programa más sus expectativas en los modos de habitar una solución propicia para sus demandas. Pero por otro lado también con referencia a lo que existía en el contexto inmediato. Música La situación justamente de la geometría alargada del terreno, la condición de estar frente al clubhouse o, digamos, a los usos complementarios del barrio, la condición de tener los servicios justamente que uno puede llegar a tener este tipo de urbanizaciones enfrente justamente con una proximidad muy significativa con la casa hacía pensar que en realidad todo el área que se podía liberar del terreno tenía que estar atada, digamos, a la posibilidad del área libre que también tenía estas áreas de uso complementario y entonces se resolvió establecer un partido a través de una placa, ¿no? Donde la mitad del área aproximadamente es de la superficie, es la parte social de la casa, es decir, lo que nosotros denominamos el living-comedor, la cocina, una suerte de transiciones que es la galería y luego una batería y luego una batería de cuatro dormitorios que completan la casa. Pero por otro lado también estaba el hecho de que los barreros se llegan en auto, entonces esos autos tenían que tener un lugar para estacionar y en esas superficies son durante el día muertas porque esa área que sirve para alojar los vehículos durante todo el día es un espacio que no tiene vida y entonces pensamos que en realidad todo eso se podía transformar en un tema arquitectónico y no solamente en un tema arquitectónico sino en las áreas importantes en este tipo de emplazamientos, son las áreas intermedias, lo que yo determino es áreas intermedias. ¿Qué son las áreas intermedias? Esa área de transición entre el exterior y el interior, que no es más que una casa de campo. Ya finalizando la vivienda viene un matrimonio joven, todavía sin hijos, pero con proyección a tenerlos, donde hace un encargo con una superficie semejante pero que el lote estaba dentro de un fondo de saco, de un pool de saco, con una forma muy llamativa porque no era un lote de los estándar, 20 por 40 que tiene esta urbanización, sino que en realidad tenía una forma irregular por la condición justamente centrípeta que tiene el fondo de saco, el pool de saco. Y a su vez, frente a un área también de usos colectivos, que es más recreativo, espontáneo, de uso espontáneo, como una reserva natural que tiene esta urbanización muy interesante. Y bueno, la manera de operar frente a las demandas programáticas en cantidad, en lo que es resumen metros cuadrados, era semejante al encargo anterior, dio como respuesta arquitectónica totalmente, totalmente algo diferente, que es una casa mucho, no mucho más, sino una casa orgánica que se va acomodando, digamos, se va encontrando, digamos, a través de pliegues su inserción en el lote, considerando las presiones del sitio y a su vez las presiones configurantes del propio programa. La vivienda se torna en dos niveles, como un matrimonio joven pueden subir las escaleras perfectamente y demás, además de eso libera más el terreno, una familia en crecimiento, pero tomando, digamos, los mismos valores que el proyecto que lo precedía, que era el de la placa, se logra, como respuesta arquitectónica, otra masa edificada, con otra morfología y a su vez otro modo de disponer el programa. Y de ahí saltamos a una tercera y es una casa que ya sigue, está en un lote de los estándares de 20 por 40, pero que tiene justamente la identidad del proyecto en poder organizar el programa a través de cualificar y reconocer de lo que es una porción del lote con una identidad propia como espacio abierto, que es el patio. Entonces, una casa que parece compacta, pero que en realidad no lo es porque a través de la utilización de un patio central se va organizando en un sistema, digamos, cartesiano de ir rotando las actividades a través del patio y encontrando una relación de estructuración de las funciones programáticas en función de ese patio central. y disponiendo del programa, si bien en dos niveles, a diferencia del primer proyecto que lo resolvía todo en un solo nivel, el segundo en dos niveles, pero todos los dormitorios en planta alta, este tiene una mixtura de un dormitorio en planta baja y dos dormitorios en planta alta. Creo que consolide esta idea entre lo que es programa, sitio y materia, utilizando el hormigón armado como herramienta basal del proyecto, desde lo tectónico, desde la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!